Por la Copa Metropolitana se enfrentaban Social Lynch y Villa Malcom. Te mostramos los goles, el resumen completo, lunes 9 de la noche en Metro TV. Empezaba ganando el conjunto de la Avenida Córdoba por intermedio de Gastón Fausti. Tuyo, tuyo, te lo dedico a vos. El número 6 de Villa Malcom. Pasamos al complemento. Pasó entre todas las piernas el remate de Martínez Chenique. El 14 anotaba el segundo y el tercero iba a llegar por intermedio de Marco Ruiz. El número 18 que aumentaba la ventaja. Y atentos con este gol porque fue un golazo. Iba a ser de los mejores del mes, sin dudas. El taquito de Javier Barone. El número 11 marcaba el cuarto. Luego iba a llegar el descuento de Lionel Maldonado. Fue victoria 4 a 1 de Malcom frente a Social Lynch.